A 26 Vamos a bailar ese abrazo Para Anacleta Si no Dice Para los dos anitos Uepa Sabor Dice Vaquitos France Para el stand Dice No mas vayas hijo dale la obra Vamonos Le canto a Venezuela Que cosa Todas las chocosas rosas Para esta tierra Organización MDE Ya de cuique, chino, salta Chicos, ciudad de Nueva York Dice Pedro Pérez Y en la rueda Veteranos de la Rumba De mi campa Baira de la Unidad de Rosario Tengo pereza Esa tierra feliz El Pusa Unos de la 25 Laco Ese tema va dedicado para Dani, Sayas y Max Buena música Dice 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 La emoción Le canto a Venezuela Que cosa La luz De amor Para esa tierra Que hay igual hijo del barri Que chamaco como me sigue Que hay igual hijo del barri Dos culhuacanes Dice Pedro Pérez Laco Yo le canto a ti Oh linda carajo Ahí va para mi valedor el bote El señor Sergio Becesca Caballeros Extraño cerebro maldito de la mocho Dice Pedro Pérez Loco Barça Razas Locas Dice Ahora Tremendos verdugos Zepi Zepi Y Gordavo Pinocho Un maldita Sonny Beba Banchos locos Pequeños sonales Extraño cerebro maldito de la mocho Dice Pedro Pérez Ahí va para la secuazos El balú del centro Deloy Dragones Esca Barney Cholo Bájate de los labios Si no los vas a tirar Bájate por favorcita Barney Cholo Luigi Conego De mi Trabajos El posto Yoke Capazón y el pollo Esa tierra feliz Rússor Dice Pedro Pérez Dice Pedro Pérez Esa tierra feliz Echele para el brazo De que bailen la roberta Ese calcito Luchador y el winner Atlixco de los hombres Hoy me canto a Venezuela Día de amor Para esa tierra feliz Felicidades Elro Peña Torres La conga El ganito más herida Cintia Cepillín Digo el pillín La pequeña Suárez Mónica La barita La barita Esa tierra feliz Dice Esa tierra feliz Dice Pedro Pérez Y Laurita Ángeles de la noche Y Ruepa Mayra de la unidad de Rosario Dani, Sayos y Max Todos los anilocos San Benito el Alto Alegría Alegría Con gran emoción Grimos 12 Cochila, Suri, Circita, Pulpa Una cumbia de amor Balachalo, su trase Si quieres ser famoso Se levanta la mano Dice Pedro Pérez Blanco Sonido famoso Sonido famoso Sur 13 El lume El pina Todos los anilocitos Este es Madre de él Neto, Toyo Senso Carlos Esa tierra feliz Dice Pedro Pérez Organización Y Arranitos Solidarios Ya llegó la familia Nieves Podre Y Sochefi Llena Suya Gracias Esa noche Desde San Vicente Chicoloba Las dos anilas Y Pedro Pérez Gran emoción ¿Qué? Me cangaba en el suelo Ya llegó mi morador El bebé Kiu Y se asoza la señora Alejandra Esa tierra feliz Dice Pedro Pérez Dice Pedro Pérez Inalcanzable Es un disegro Esa tierra Pocos son el marido Simo 12 Dice Pedro Pérez Valdita Los 16 Adi Sasa Sasa Cácer 2000 H7 Chema Cora San Nicolás Cepiaca Cepiaca Lips El bebé Dice Pedro Pérez Se goza Algo para que baile la Roberta Ese perrito Sinca crisis Liz Yoana, Norma, Mayra, mi valedora el cubano Échale sabor, toda la mamomanía Bobby, Jazz, Ari Qué bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios sobre el árbol y yo detrás Niño sin amor, mi chicanela Esa tierra es feliz, es un edén Donde no hay la riqueza y podemos salir Historian Locos, Javier Huiti Miriam Joel, Guaco Chiquel Draiven y Labios Todos los desolosidos del sur Morro, Quique, Vaca, Periculpo Amarilla, Alex Eric, Pato Sorera Chavacos de Satanás Desde el barrio de la Calaña, Montezuma Rafa, Manuel Llegó la organización, Matos Locos Se va la cumbia Moni Marra Su pequeña linaica Bandido Magis Chamacos convertidos Jesús Raúl Trofeo Coy y Mosca Víctor y Checo Botón y Vingas Sibio Blanco, Lalo, Guini Toda la banda de San Miguel Canoa Betu y Eli Lex y Siu Sabro con ganas Tomás recensador Adriana, Keo, Grito Club Guarachito al Sanz La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ese Calidra Pásame el señor Ese es La Cumbia